Queremos encontrar una ecuación de una función polinomial con coeficientes reales que tienen zeros, más tres, menos un y cuatro más dos y. Aviso como se dará un cero complejo de la función polinomial pero el complejo zeros siempre viene en pares conjugados, significa en forma de a más o menos vi. Entonces, si sabemos cuatro más dos, soy un cero de la función, entonces cuatro, dos también debo ser un cero de la función. Así que sabemos que nuestra función polinomial tiene uno, dos, tres, cuatro zeros, por lo tanto vamos a encontrar una función polinomial de cuatro grados. A continuación, conocer los zeros de una función polinomial nos da información sobre los factores de la función polinómica. Una función polinomial f de x debe contener factores binomiales. En forma de x, los zero dados. Así que tenemos un cero de más tres la función debe contener un factor de x, tres. Si tenemos un cero de menos un debemos tener un factor x-1, que se simplifica a x más uno. Si uno de los zeros es cuatro más dos y. Un factor debe ser x menos el número complejo cuatro más dos y. Y si tenemos un complejo cero de cuatro menos dos y. Uno de los factores debe ser x, cuatro, dos y. Ahora varnos a ver estos factores que contienen los números complejos. Podemos dejarlo en este formulario. Pero pienso que va a ser más fácil mantener el rastreo de los signos si acabamos a estos padres aquí y aquí al distribuir este signo menos o podemos pensar en distribuir un menos uno. Así que vamos adelante y hagámoslo ahora. Tendríamos f de x igual la cantidad de x, tres x la cantidad de x más uno. X la cantidad de esto será x, cuatro, dos y y luego aquí vamos a tener x, cuatro. Y entonces menos un x dos y es más dos y. Así tenemos, cuatro más dos y. Ahora todavía necesitamos encontrar este producto. Para hacer esto solo multiplicamos dos a la vez. Así que vamos a multiplicar estos dos. Y luego vamos a multiplicar estos dos. Y luego encontrar el producto de estos productos. Para tener f de x igual para tener x, x, x o x cuadrado. Y luego tenemos x, x un que es uno x, y luego menos tres x, x que es negativo tres x. Un más tres x es dos x o, dos x. Y luego tenemos menos tres x un es así menos menos tres o, tres. Este es el producto de estos dos factores binomiales, y ahora encontraremos el producto de estos dos. Y luego tenemos, porque hay tres términos aquí y tres términos aquí, tendremos nueve productos. So x x x es x cuadrado. x x menos cuatro, guión cuatro x. x x más dos y eso es más dos y. Menos cuatro x x, guión cuatro x. Menos cuatro x menos cuatro eso más dieciséis. Menos cuatro x más dos y eso, ocho y. Y luego tenemos dos y x x eso, dos y. Dos y x menos cuatro eso es más ocho y. Y luego finalmente tenemos dos y x más dos y eso, cuatro y cuadrado. Ahora queremos simplificar esto. Aviso como tenemos más dos y, dos y eso es cero. Aquí tenemos ocho y más ocho y que es cero. Y ahora necesitamos combinar los términos similares. Tenemos f de x igual a la cantidad x cuadrada, dos x, tres. El segundo factor va a ser x cuadrado. Ahora tenemos cuatro x. Cuatro x que es ocho x o, ocho x. Y luego tenemos dieciséis cuatro cuadrados, pero recuerda y cuadrado es igual a menos uno. Así que esto es menos cuatro x menos un que es más cuatro. Dieciséis más cuatro eso es más veinte. Tenemos más veinte y ahora necesitamos encontrar este producto. De nuevo tenemos tres términos aquí y tres términos aquí, tendremos nueve productos. Para tener f de x igual, comenzaremos distribuyendo la x cuadrada en el segundo trinomial. Así tenemos x cuadrado x x cuadrado eso es x al cuatro tu. x cuadrado x ocho x que va a ser ocho x cubado o, ocho x cubado, x cuadrado x 20 eso es más veinte x cuadrado. Ahora distribuiremos el dos x. Menos dos x x x cuadrado que va a ser cubierto dos x. Dos x x ocho x eso es más dieciséis x cuadrado. Dos x x más veinte eso, cuarenta x. Ahora necesitamos terminar distribuyendo el menos tres. Menos tres x x cuadrados, tres x cuadrados. Tres x x ocho x eso es más veinticuatro x. Y menos tres x más veinte eso, sesenta. El último paso aquí es combinar como términos y escribir todo en orden descendente. Tenemos x a la cuarta y luego tenemos un ocho x cubado. Dos x cubado. Así tenemos, diez x cubiertos y luego tenemos veinte x cuadrados más dieciséis x cuadrados. Tres x cuadrados. Así que va a ser treinta y seis x cuadrados. Tres x cuadrados que va a ser más treinta y tres x cuadrados. Y luego tenemos cuarenta x más veinticuatro x que va a ser dieciséis x o, dieciséis x. Y luego tenemos, sesenta. Esta función polinomial tendría arriba de los zeros. De acuerdo, espero que encuentres esto útil. Y luego tenemos que empezar. Gracias.